Risotto de guandú con pollo, no hay perdedero, no hay perdedero, es el perfume que te tiene adornado esta mañana, hueles a guandú, chichi hueles a guandú, no lo conozco a nadie que me ha dicho que chichi tu hueles a guandú, que rico, no, o sea, no conozco, porque no tiene ni imaginación, no saben que es el amor, no saben que es un piropo, no saben que es un piropo, es un piropo, 100% si te dicen en la calle que al panameño que es lo que más le gusta, el guandú, si te dicen en la calle que es baby, es la más rica que el guandú, en diciembre y a 12 dólares la ligra, manso piropo, no, no, coméntanos en nuestras redes sociales, a ver si te gustaría, que piropo es ese, tu no puedes tirar un piropo bonito, ese es un piropo bonito, dime otro que no tenga nada que ver con comida, no estamos, yo creo que tu le digas a Vero, y yo dije, Bami, tu hueles a guandú, el no sé qué, para que veas que te va a dar un slasho así, por a tres vídeos. Es que nada, me recuerdo un piropo que me marcó por toda la vida. ¿Por qué? ¿A que te dijeron a ti o que tú lo dices? No, yo lo escuché un pavero hace 10 años y... Pero si es vulgar no se puede decir. No, no lo puedo decir, ni lo voy a repetir en vivo jamás, pero o sea, eso me marcó por toda la eternidad, o sea, yo nunca... Eso marcó tu adolescencia. Mi adolescencia, yo nunca pude creer que una persona pueda tener tanta creatividad en lo vulgar. Ahora, ahora en el corte te lo he hecho, qué salvajidad, qué salvajidad, digno de Tarzán. Oye, después, el café que estaba ahí, ¿de quién era? De Vicente, ¿se lo inhaliaste? Ok, de lado de acá, vamos a empezar. Guandú, básico, recaíto verde. ¿Pero es guandú verde o guandú negro? No, este es el negro, este sí es el negro, pero es el clásico. ¿Qué será lo que tiene el negro? Está mezclado, dice Jorge, que es que le costó ya recoge guandú. Entonces, pero no importa que esté mezclado, el guandú verde y el negro tiene el mismo sabor, Jorge. No. Le pregunto a Jorge, porque Jorge es el que sabe aquí. Es negro. Oye, ¿tú crees que él es el que va a comprar el guandú? Va Jorge a comprar el guandú. Jorge te ayuda. ¿Qué sabor? Te importa. Jorge te ayuda. Entonces, para llegar a esta pantalla, cuánta cantidad de habichuelas de guandú tuve que yo desgranar en mi vida para que tú me menosprecias así. Yo te estoy menospreciando así. Para que tú me estés menospreciando, pero énfasis en la entonación, menospreciando. Alexis se va a bailar como cuando te explota una bombita en la boca. Ustedes están viendo lo que nosotras, Giovanna Michele y Giovanna, ¿en qué estás? Ay, no tengo miedo, Giovanna Michele. ¿Sabes cómo yo me siento así? ¿Dónde estoy? ¿Con quién yo trabajo? Que vuelve, Marcela. Que tu otro problema por la mañana, también había de esto. Havia... ¿Por qué ella? ¿En dónde? En tu otro problema por la mañana. No me la golpecas. Ay, bike, bike, bike. No me la golpeas por la vida. La diferencia es que la Océ야 era un personaje y esta es que la D. Exacto. Ah, no. Ella es un personaje también. Ella es peor. Mejor vamos a conseguir cosas. Ay, no tengo miedo, Giovanna Michele. ¿Qué van a decir mi pickie recommendation? Mis tíos, los abuelos de Italia. ¿Qué van a decir los abuelos de Grecia? Los de Francia. Así un poco fácil. ¿Qué va a decir mi tía la reina Isabel de Inglaterra? Con Sofía. ¿Por qué no estamos cocinando en esta show? Ay Dios mío. Oye, ya, ten en relajo, vamos a continuar. Ya, en serio. Ok, One Do, un clásico, recado verde, lo pones a hervir, un buen toque de sal. El pollo, vamos a sudarlo, sal, pimienta, ajo. Y lo pones a sudar ahí, sabroso. Un buen, como 50 gramos de mantequilla. ¿Cuánto es 50 gramos de mantequilla? Vamos a decir 4 cucharadas de mantequilla. Y vamos a agregar entonces aquí al asunto pimentón y cebolla. Una cebolla, un pimentón rojo entero. Vamos a subirle y vamos a saltearla hasta que quede súper traslúcido. Entonces, vas a agregar dos dientes de ajo. Y empiezas a cocinar con mucha mantequilla todos tus vegetales para crear ese fondo y ese sabor que te va a apoyar muchísimo. Entonces, ok. Vamos a agregarle la vaca. Risotto es súper sencillo y es algo que a mí me encanta porque me saca de muchos apuros. La verdad es que es bastante descomplicado. Y solamente hay que revolver, revolver, revolver y siempre te va a quedar bien. Salteas todo el asunto por el lado de acá y agregas, si tienes media libra de risotto, agregas como un cuarto de taza primero. Y lo incorporas junto con tu cebolla y tu ajo para que él también se cocine un poco. Agregamos ya el resto. Y vamos a cocinarlo hasta que quede traslúcido también el risotto. Luego de eso, vas a parar cocción rápidamente con un toque de vino blanco. Listo. Ahora, deja que reduzca casi completamente y le agregamos su guandú. Todo el guandú, que sea más guandú, que sea como más guandú que risotto, la verdad. Dejamos que todos los sabores se incorporen brevemente. Vamos a rescatarle agua al lado de acá. Vamos a ponerlo aquí. Y le incorporamos entonces de a poco a poco un poco de caldo de pollo. ¿Veis? Ok, perfecto. Vamos a agregarle caldo de pollo al lado de acá. Vamos a agregarle un poco de agua. Para que termine ya el sudadito ahí. Y le agregas... Agua al restante. Un buen toque de sal. También depende cómo vaya tu guandú. Y es sencillo. Nunca pares de batir en el fondo de tu espátula. Para que pueda... Entonces no se te pegue en el fondo. Y al mismo tiempo es un arroz que... Es un grano de arroz que aguanta mucha agua. Entonces, si no eres de esos que se te va bien con el arroz. Pues se te hace muy fácil el risotto. Agregando porque prácticamente es imposible que lo pases. Así que solamente tienes que batir, batir, batir. Ya casi está listo nuestro pollo. Y el pollo es lo último que vas a incorporar prácticamente. Así que se cocina casi todo por separado. Y a lo último le agregamos el pollo. Y vamos a darle aquí. Son solamente unos 15 a 20 minutos. Agregándole, agregándole, agregándole. Incorporándole. Un poco de agua en el momento que él te lo vaya a pedir. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a recapitular cómo lo hicieron todos. ¿Cómo lo hicimos? Una cebolla. Un diente de ajo. Dos dientes de ajo. Un pimentón rojo. Recado verde con agua. Media libra de guandú. Y lo empiezas a cocinar. Pollo. Agregas pollo. Con sal, pimienta, ajo en polvo, pimienta roja. Y lo pones a sudar inmediatamente. Luego de eso le agregamos aproximadamente. Nuevamente dos tazas de caldo de pollo y media taza más de agua hasta que te lo vaya pidiendo. Le vas agregando más agua y más agua y más agua. Así que qué les parece si esperamos aquí pues un poquito de sal y dejamos vino blanco. Es muy importante siempre. Saltea la cebolla con el pimentón rojo e inmediatamente le agregas vino blanco cuando están todos los sabores comprenetrados. Así que mientras que esperamos esto vamos a ver renueva tu closet que es la manera más loca de convertir todos esos artículos que tienes en tu closet y reinventarlos nuevamente. Vamos a verlo. Buenísimo, 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 buenísimo todos los temas. Y por acá al lado de acá está buenísimo en mi risotto de Wando. Mira esto. Seis. Esto sigue batiendo porque en verdad lo que no quieres es que el fondo se te haga un congolón, se te haga un concho. Bueno, entonces acá está nuestro pollo mechado con un poco de líquido que tenía. Va para adentro ya también. Ok. Y es lo más cool de esto es que todo va para una sola olla y no vas ensuciando tanto chechere. Ok. Tu pregunta va a ser cómo esto va a amarrar. De hecho el propio almidón del arroz hace que amarre y ahora se le agrega un poco, un porcentaje muy, muy poco de parmesano. Un troquecito más de sal si lo necesita. Nada más lo único que necesito es que mi grano de arroz esté un poco más cocido. Está un poco firme. Vamos a verlo. Voy a ponerlo con el lado de acá. Ok. Lo puedes ver. Un poquito más, apenitas. Y bueno, seguimos batiendo. Y ya en pocos minutos ya va a estar listo. Yo le calculo unos 5 a 10 minutitos más. Erika, vas a comer risotto de guandú con arroz con pollo. Te lo prometo. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Ok. Bueno, eso puede ser al mediodía poco, Marín. Tengo que aportar a mi nutricionista. Mira la sal que le estás echando. Ya ahí me va a decir que no estás. ¿Quién es tu nutricionista? Patricia Grimaldo. Ah, no. Lo que ella dice así es ley. ¿Viste? Vuelta. Cuéntame. Mi despedida para mí fue dura. ¿Cómo no te la sabes? A la luna. Yo no sé por qué me la sé, ni sé cuál es. Ahí estaba yo. Ando por la calle. Vaya, yo no sé, yo me la sé, ni me acuerdo bien quién canta. Yo sé que me fue no tú tan pasada. Pero me la sé. ¿Qué estás haciendo ahí, Chef? Yo sé que tu gusto musical es muy malo. Vaya. ¿Qué estás haciendo? Le agregas queso parmesano justamente al final. De todo lo que tengo que aguantar aquí. Qué rico, esa es mi parte favorita del risotto. Si no te gusta el guandú, ¿qué tal? No, 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 no es que no me guste el guandú, sino es que no me gusta comerlo siempre. El risotto lo amo con locura y demencia, pero el guandú ha de sus bebés en cuando. En Año Nuevo nomás. Yo puedo comer guandú todo el año. Mi mamá también, cómo ama un arroz con guandú. Bien colorado. Ya, la idea es que el guandú, el risotto se tiene que menear. Ah, ok, claro. Así sabe. Y el líquido debe estar incorporado. O sea, ves que está caldoso, pero está incorporado. Vamos a agregarle un poquito más de parmesano. Ven, te lo guamene. Ahí se ve. Ah, sí, ahí se ve. Sí, se ve delicioso. Yo sé, señor productor. Muchas gracias. El queso va a depender de cuánto yo le quiera poner, en cantidades, en abundancia. Sí, hombre, el queso ya depende de ti. Yo siempre queseo randa. A mí me gusta también. A la chuca le gusta el queso, así que ponle bastante. No das. No, que aumento los postos operacionales de la empresa aquí. Pero la chuca, a ella le gusta el queso, yo sé que sí. Que no diga que no, porque ella nos hizo una lasaña aquí de queso. No era de mariscos. Era de pollo. ¿No era de pollo? Era de pollo con queso. Ok, vamos a probar, entonces a ver si le hace más falta queso. Ok. Prueba, prueba tú. No quieres. Está muy caliente. Sopla. Estás como los babies, ¿qué tengo que soplar por ti? Oye, hoy es martes. De mi abuela tiene salsa. No se lo pueden perder, 8 de la noche, esto viene bomba. Como dice Bernardita, esto está de película. De película. Ese es su pregón. Ese es su pregón, si es de ella. Oye, ¿quién compite hoy? Hoy acuerda. Hoy, hoy hay sorpresa. Ay, hoy tenemos sorpresa. Y hay una sorpresa, usted no se lo pierda, las 8 de un puntito. Hoy eliminarás a abuelas, tú cómo puedes tener corazón para estar eliminando a abuelas. Nadie ha eliminado a nadie, ¿qué estás hablando? Baje esa. Hoy eliminas o no eliminas. No. Hoy ellas tienen un reto con un chef invitado. Ella no se portan bien cuando venga un chef invitado. No. ¿Te acuerdas cómo le decían al del trapiche? El mango chiricano. El mango chiricano. ¿Qué le dirán al chef hoy? Saludos para domingo. Pobre nuestras abuelas, ya yo no sé ni... Pobre nuestro chef, porque las abuelas están descontentas. Los chefs es lo que se van. Oye, eh... Deliciosísimo te quedó esto. Gracias. Y si usted es una paila para todo el mundo. Sí, hombre, me los enseñó. Esta receta me la enseñó mis tíos de Italia, allá de Sicilia. ¿Perdón? Mis tíos de Italia me los enseñó. Me enseñó esta receta. ¿En Sicilia? Sí, en Sicilia. Oh, my God. Uno tiene por allá que tiene en casa. Oh, los tíos de Italia. Sí. Te mandaron en risotto, porque este es un arroz especial, ¿no? Sí, el arroz arborio, me lo mandaron directamente de allá. Directamente de Italia. Sí, hombre. Mis tíos, o sea, ellos tienen casa allá. A veces vacacionamos así. ¿En Mallorca? No, Mallorca es en España. Perdónenme, perdónenme. En Ibiza. En Ibiza. Me fui. Me fui. Es que me confundo, porque aquí está Santorini, en Grecia. Entonces me confundo. En Italia. Los tuyos, ¿de dónde es que son? No son los de España, son los de Marcela. No, los míos son franceses. Y me confundo con tanto familiar en el extranjero. Los míos son franceses. Qué bajeza. Y mis familiares en Chiriquique. Pura raza primaria. Pura. Deja la bajeza, ¿no? Pura. Tú me criticas mi léxico, pero después de dos semanas hablas igual de bajeza. La única palabra que me gusta del diccionario del señor Alexis Citón es bajeza. Ya le dijiste a Julio que deja la bajeza. Ya le he dicho, que se deje de bajezas. Bueno, pero este plato sin duda alguna es una cosa bella. Te quedó delicioso. Y no es bajeza. Sí, sí no es bajeza. No, eso sí, no es bajeza. Y lo que no es bajeza tampoco es que pasó un día como hoy. Vamos a verlo. ¡Gracias!